Platicamos ahorita que está haciendo el curso de entrenador ya en España, la verdad es que es muy bueno eso porque platicamos ahorita de Rafa Puente Jr. que está ahora en los medios otra vez, ya estuvo en Pumas. ¿Tú por qué crees que cuesta tanto trabajo que los técnicos mexicanos jóvenes puedan sobresalir en el fútbol mexicano? Yo entiendo dos situaciones. Una, que a mi punto de vista, el futbolista que se retira quiere luego luego entrenar si ya hizo el curso y quiere dirigir en primera división. Y entonces también no lleva ese proceso de entrenador de la 20, la 17 o la femenil para llegar al primer equipo. Es decir, lo quieren ya por automático. O les cuesta trabajo como tú irte a preparar a Europa, porque también es un gasto, ¿no, parejita? O sea, no es lo mismo hacer con todo respeto el curso aquí en Toluca, con Edgar Dueñas de profesor, que hacerlo allá en Barcelona. O sea, es una realidad completamente distinta. Bueno, pero el parejita con lo que robó Perón, con lo que cobró en el fútbol mexicano, pues imagínate. Pero ¿cuántos jugadores no hay? Que la verdad les fue bastante bien como futbolistas. Tienes razón, tienes razón. Y es una inversión a largo plazo, parejita. Pero ¿tú sí quieres ser entrenador de primera división? Sí, claro. Pero para eso sí, obviamente, yo estoy consciente que se necesita preparar uno muy bien. Porque no es fácil, no es fácil hacer esta transición de jugador al entrenador. No es sencillo. Mira, yo, gracias a Dios, estuve preparando mucho con mi papá. Yo lo estuve apoyando con su equipo de tercera división. Digo, no es sencillo. No es sencillo, pero bueno, ahorita que estamos haciendo el curso, obviamente tenemos que prepararnos mejor. Tenemos que actualizarnos. O sea, cada vez el fútbol va cambiando. Los estilos de juego son muy diferentes en Europa que en México. Pero bueno, ya a lo mejor puedes llegar con otra mentalidad. Te digo, yo no tengo idea si me regreso a México o no, o ya me quedo por acá. Pero la idea es prepararme bien. Prepararme bien, tener esta base y después, pues, buscar una oportunidad, ¿no? Y como dices, no es sencillo. O sea, sí tienes que picar piedra también. Me ha tocado ver. Yo creo que con Rafa aceleraron su proceso. O sea, Rafa se me hace una persona que sí sabe de fútbol, pero no le ha ido a lo mejor tan bien como para poderle dar este equipo en el momento que estaba, ¿no? O sea, estaba arrastrando mal los resultados, no le estaba yendo como quería. La afición estaba muy metida en contra de todo el equipo, de la directiva. Y bueno, por algo tuvo que salir Rafa, ¿no? Pero también, como dices, yo creo que también el no darle la oportunidad a los jóvenes, porque si nos damos cuenta, son los mismos entrenadores los que van cambiando, ya grandes. O sea, es el mismo estilo de juego, lo de siempre. O sea, no hay un cambio. Pero esos son intereses, ¿no? Intereses de la gente pantalón largo, que, bueno, ellos saben cómo manejarse. Ellos, por algo, siguen con los mismos, ¿no? Hay gente que ha respondido muy bien, gente que nada más va de equipo en equipo en equipo en equipo, y pues no más no, pero tienen trabajo. O sea, o tienen un angelote, o tienen un muy buen representante. Pero sí, yo creo que esa es la parte que, pues, como entrenador joven, pues no tienes la oportunidad. A lo mejor, mira, ahorita un Jimmy que tuvo la oportunidad, se ha preparado, lo ha demostrado por algo, pues ahora le dieron este chance de dirigir hasta la selección, ¿no? La selección mayor. Gracias.